Oye, si os parece, vamos a hacer una cosa, compañeros, dejar patallita pequeña muy pendientes de la boda, de las llegadas de, sobre todo, de los principales invitados que están a punto, a punto de desfilar y los vamos a ver con ustedes. Pero si me permiten, vamos a hablar antes de eso, de una iniciativa maravillosa ligada a la cocina. Fíjense, en un día en el que estamos hablando de Eva González y también ligada a la cocina, esta es una iniciativa que afecta a las niñas africanas. Es un proyecto que están llevando a cabo varias ONGs, bueno, en concreto la ONG Arambé y nueve reconocidísimos chefs en nuestro país. Veanlo. Nueve conocidísimos chefs se ponen manos a la obra para conseguir una beca y costear la formación de nueve futuras promesas en la cocina de Kenia y Costa de Marfil. Así nace Chef2Chef. Chef2Chef es un proyecto para apadrinar niñas, estudiantes de hostelería en África. Es un orgullo el poder apadrinar a una persona así, que quiere tener un trabajo, que quiere tener una profesión, pero que realmente pues tiene muy poquitos medios para poder conseguirlo. Mónica, Salomé, Ana, Michelle, estas son algunas de las jóvenes apadrinadas, todas estudiantes de cocina y con muy buen expediente, pero que su familia no se puede costear su formación. Estoy feliz porque si no me ayudasen, no podría continuar con mis estudios. Yo quiero regresar a Yarani, pero mis padres no pueden pagarlo. Chef2Chef es un proyecto promovido por la ONG Arambé, que busca conseguir el dinero suficiente para poder pagar los estudios a jóvenes sin recursos y conseguir que hagan realidad sus sueños. Estoy apotando mi granito de arena para intentar que esta niña, mi niña Mónica, tenga un futuro más bonito y muchísimo mejor. Bueno, pues queremos conocer más sobre esta iniciativa. Tenemos con nosotros a Nacho Tarazaga y también a Pedro Larumbe. Bienvenidos, Chefs. Bueno, Nacho, ¿qué fue por ti? ¿En qué consiste el proyecto? Cuéntanos. Bueno, se ha visto muy bien. El proyecto busca financiación para nueve chicas del África subsahariana, Costa Marfil y Kenia. Dos escuelas, Yanení y Kilea, que nuestra ilusión es darles formación en hostelería a estas nueve chicas. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede ayudar? Bueno, puede ayudar de tres maneras. A través de la web www.cheftochef.es, ahí encontrarán las historias de las niñas, por qué quieren estudiar hostelería y, bueno, una manera muy sencilla de colaborar. Bien, mandando un mensaje al 28014 con la palabra Arambé. Arambé se escribe con H, con B y con dos S al final. Es complicado. Significa todos juntos en su ajili. O bien, acudiendo al cóctel que vamos a celebrar en el NHR Wilding este viernes, el viernes que viene, vamos, el viernes día 13, a las 7 y media, y las entradas se pueden comprar a través de Etiquetea. Pedro, ¿qué representa para ti este proyecto? Bueno, yo creo que para mí y para todos los cocineros que participamos. Es una manera de incluirnos dentro de un proyecto muy bonito, yo diría, muy humano además, porque de alguna manera se patrocina el que estas chicas, estas mujeres africanas puedan tener una profesión, una educación y puedan desarrollar su vida en su propio país. Además, todos los chefs habéis diseñado un plato, ¿no?, con productos típicos de África. ¿Cómo es el tuyo? Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es adaptar algunas de las recetas que tenemos a productos que podemos encontrar allí. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido una esfera de foie, pero lógicamente, me imagino que foie gras no podemos encontrar allí, pero sí se puede hacer con foie, o sea, de ave, por ejemplo, ¿no? Y he utilizado cacao, que es una de las riquezas importantes que tienen allí, ¿no? Y después he hecho una tierra de maíz y va acompañado con una salsa que va a frutos rojos y después lleva otra que es plátano y coco. ¡Por Dios! ¡Cuánta genialidad! No, es algo que parece más complicado de explicar que de hacer, ¿no? No, no, pero digo, si no fuera por hechos como el vuestro, los genios de la cocina de Kenia, de Costa de Marfil, no los negaríamos a conocer posiblemente. Efectivamente, la verdad es que tenemos la suerte no solo de contar con profesionales de la talla de Pedro, sino, bueno, que no solo son muy buenos profesionales, sino que son tremendamente solidarios. O sea, es decir, la verdad es que no nos ha costado nada. O sea, ha sido llamar a Pedro y enseguida se ha apuntado. La verdad es que estamos muy agradecidos. Que nos pidan más, decimos que nos pidan más. Pero ya tenéis tiempo con todo lo que hacéis. Ya tenéis tiempo de decir algo. Eso estábamos comentando antes. Para nosotros el principal problema es el tiempo. Pero si se programa bien y Nacho en eso nos ponen los deberes, nosotros cumplimos. Pues, oye, son nueve, ojalá sean muchas más. ¡Qué corazón tan grande! A pesar de que esto es el arranque de hoy. Pues nuestra intención es que se repita todos los años. Mensaje al 28014, palabra Arambee con H. O el más fácil, que es en la página web de chef2chef.es, que ahí la tienen. En su hogar yo creo que les será mucho más fácil de recordar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestra. Volvemos a la boda de Sire.